En diferentes grupos de WhatsApp, redes sociales, me llegó esta información y todo el mundo alarmado. Me decía, pero acá, ¿y qué diablo es lo que está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y yo, bro, ¿y qué es esto? Dime qué es lo que está pasando, mándame qué es lo que ocurre. Y bueno, decía un comunicado lo siguiente, se les instruye tomar todas las medidas de control sanitario pertinentes, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y las demás instituciones del Estado, en torno a la entrada al territorio nacional por vía terrestre, marítima, aérea de personas, equipajes y mercancías procedentes de la vecina República de Haití, ante el reciente brote de antrax detectado en dicha nación, con el propósito de impedir el posible ingreso de esta bacteria a la República Dominicana. Será la circular firmada por el Ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa. Y aparentemente, señores, hay un importante brote de antrax en Haití. Y supuestamente, hasta el momento, hay dos personas fallecidas y varias hospitalizadas, algunas en condiciones muy graves de salud, pues, tras, digamos, adquirir esta bacteria que reside mayormente en animales. Y se puede, el humano la puede, después de contagiar, vía gastrointestinal, también, pues, forma cutánea. Y muchas veces, de forma cutánea, se manifiesta como una suerte de erupciones y bolas rarísimas ahí, que tiene mucha pus. De antrax, recordamos que por el año 2001, para el tema de las torres gemelas, hubo unas personas que se contagió, tú nos recuerdas, con unos sobres. Y cuando le puso la mano ahí, se contagió de antrax. Entonces, es una, esta bacteria tiene mucho tiempo. Tiene tanto tiempo que se habla, hay una famosa anécdota de que por el año 1940, el mismo generalísimo, Rafael Leonidas Trujillo, pues, estuvo hospitalizado un tiempo. Ahí se presentó y le salvó la vida, prácticamente, el doctor Darío Contreras, y supuestamente tenía antrax. Se hizo un teatro, se fue de que para Miami a recuperarse, pero ahí firmó un tratado aquel, ¿te acuerdas? El de la aduana, que la aduana ya pasaba a ser administrada por República Dominicana. O sea, aprovechó ahí también para hacer una, para hacer un chocito. El punto es que, nada, eso es lo que hay. Antrax. ¿Qué significa eso para nosotros con esta frontera tan endeble? Yo creo que mucho. Yo creo que las razones para que la gente esté preocupada, y más con la displicencia que se manejan las autoridades, pues, es mucho, es mucho. Está harto sabido que no tenemos ningún reforzamiento importante en la frontera. Eso no es cierto. Sabemos que por la sierra de Boruco, los haitianos siguen pasando impunes. Sabemos que eso de que se gastaron más de 10 mil millones de pesos en incremento en el presupuesto de defensa de 2023, no se vieron. No se vieron. Esos controles de los que habla Luciano Díaz Morfa, que se van a hacer, aparentemente son palabras que se quedan en el papel. Y con tantos rumores respecto de los militares kenianos en República Dominicana, porque también se dice, Maracayo, que atendieron a militares kenianos ya con Antrax aquí. Eso es de las cosas que se dicen. Y además, se dicen tantas cosas, como que hay haitianos que han pasado por la frontera vestidos con uniformes de forma que se camuflen y parezcan que son soldados kenianos. ¿Y cómo identificarlo? Ah, bueno, una buena forma de identificarlo es... ¿Hablar inglés? Porque los kenianos no hablan, los kenianos no hablan inglés, porque fueron colonia inglesa. Exacto, lo pueden identificar por ahí. Quizás. Pero cuidado, los haitianos cuando se ponen para idioma son más rápidos que nosotros, ¿eh? Sí, hay que ver. Aprenden más rápido. Cuidado. Hay muchos de esos guardias que no saben ni la A en creole. Pero venga, que no saben hablar español. Le pueden estar hablando ruso y van a creer que... Ah, no, ese gringo. Y eso es lo que hay, José Maracayo. Yo creo que cualquier alarma respecto de... Y si está fundamentado, porque todo indica que es un reporte de la sucursal de la Organización Panamericana de la Salud, me parece, que también está ahí en Haití. Y si ha dado ese reporte, pues aparentemente hay cierto asidero. También lo busqué en otro site que se llama Haití Libre. Y en Haití Libre también dan informes, la misma nota. Y hablan de esos casos que te estoy hablando. Por lo menos dos fallecimientos en las últimas 36 horas. Mira, este tipo de enfermedad, el ANTRA, es algo poco para nada común en esta zona. Igual que el cólera. Yo recuerdo que cuando la misión de la Minustad en Haití, especialmente cuando el asunto del terremoto, recuerda que hubo un brote de cólera en Haití. Y eso fue algo muy inusual, porque en la isla creo que, bueno, especialmente en Haití, hacía más de un siglo que no se daba un brote de cólera. O no se reportaba un caso de cólera. Y esto fue traído por agentes de las Minustad, especialmente la parte de los efectivos que venían de Nepal. Donde en Nepal, el cólera es algo endémico. Y, ante esos hechos tan evidentes, hay un brote de cólera en Haití, si un siglo que no había un caso de cólera en Haití, hay efectivos de Nepal allí, donde en Nepal es muy común esa enfermedad, donde ya los habitantes conviven con esa enfermedad. Y las autoridades tardaron meses en reconocer, recuérdate, en reconocer los brotes. Y una vez reconocieron los brotes, también tardaron años en reconocer que vino porque la misión de la Minustad lo trajo. Imagínate ahora, con este asunto, que se da la casualidad, se repite la historia nuevamente. De que viene en Kenia. Vienen unos africanos, donde, no sé si el antra se ha dado en África. Supongo que en algunos casos, aunque el antra es una enfermedad como el cólera, es bastante poco común. Pero es demasiada casualidad, es demasiada casualidad. Entonces, si las autoridades dominicanas, que fueron las primeras en hacerse eco de este informe de la Asociación Panamericana. De la Asociación Panamericana de la Salud. Es porque tenemos que, todavía en Haití, y las autoridades haitianas no han reconocido. Han dicho, no, o sea, son casos sospechosos de algunos síntomas. Así que, hay que estar atento. No creo que los informes oficiales de Haití... Yo no creo que sean fiables, honestamente. Yo no me fío de ningún informe oficial de las autoridades haitianas. Porque bien sabemos que Haití tiene poca institucionalidad. Haití tiene muy poca credibilidad. No tienen tampoco mucho margen para hacer trabajos de campo científico. Y la preocupación... Yo creo que si el Ministerio de Defensa y el Estado Dominicano se vio en la obligación de poner ese informe, es porque la cosa es grave, ¿verdad? Sí, sí. Porque la cosa es bastante grave, y si ellos dicen que algunos casos sospechosos, es porque... ¿Alguno? Pero ojalá, ojalá que sea un poco más de alarmismo de parte nuestra. Pero yo tengo la sospecha de que estamos cundidos por la frontera de Antrax. ¿Y qué medida de seguridad tenemos nosotros en la frontera? Ningún tipo de medida, Maracay. Incluso, o sea, algunos dicen, no, hay que cerrar la frontera inmediatamente. ¿Y cómo? Pero es que tú no puedes cerrar una frontera así. Cerrar las dos puertas que hay aquí. Tú no puedes cerrar la frontera. Porque no hay cierre efectivo. Por eso es lo que te estoy diciendo, no hay cierre efectivo. No hay, no tenemos un contingente militar importante que pueda contener eso. No está limpia de corrupción tampoco la SESFRON. No, yo supongo que ahora muchos van a hacer un negocio con esto, ¿no? Claro, claro. Eso sube el precio. El peaje lo sube bastante. Claro que sí. Yo creo que sube todo porque sube la deportación. Se pone cara el tema de la deportación con los oficiales de migración. Claro, un haitiano que antes daba cinco mil pesos para que no lo deporten. Bueno, ahora sí te van a deportar a tu país. Fácil, fácil 15. Fácil 15. Fácil que sea triple. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que debemos de darle mucha continuidad nosotros, el pueblo dominicano. Y la única forma de que salga quizás no toda la verdad, pero vayan saliendo cosas a flote, es obligar a las autoridades mediante la presión. Y se hace mediante una presión social, por donde más le duele al gobierno, que son presiones mediáticas, sobre todo por redes sociales, que la gente empiece a insistir con el tema, que lo está haciendo. Ojo, lo está haciendo, lo estoy viendo, y está muy bien. Que la gente comience a presionar, que demande más información en torno al tema del Antrax. ¿Qué van a hacer las autoridades? Que lo digan públicamente. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar? Para que así, señores, se vea todo. ¿Verdad? ¿Y qué desnuden las carencias? ¿Y qué desnuden las carencias que realmente tenemos por ahí, a nivel de contención, con temas como ese? ¿Cómo van a endurecerse? ¿Cómo van ahora a cambiarse los protocolos en los hospitales, por ejemplo, Maracayo, para atender a las ciudadanas haitianas que están pariendo aquí? ¿Cómo se va a hacer eso? Hay muchas cuestionantes en torno a este tema, que tienen que ser, tienen que ser respondidas. Bueno, míralo aquí, míralo aquí. Te decía que habría que ver si África, cómo están los casos de Antrax. Y aquí... Al pecho. La OMS reportó en el año 2023, varios casos de Antrax en África, donde los países que se cuentan están Kenia. Entonces, bueno, ¿tuvieron cuántos meses con el asunto de que vienen los kenianos, de que vienen los kenianos? Y yo te voy a decir una cosa. Es decir, el gobierno dominicano no podía estar atento a eso, a que en el año 23 se habían reportado casos de Antrax. y eso es lógico para Cayo. Es lógico que si tú vienes de otro país, ¿verdad? Tú vienes de otro país y otra nación como Haití, que tiene tantos problemas con el tema de la salud pública, de las enfermedades, es lógico que si yo traigo algo de allá, te voy a contaminar. Y viceversa. ¿Va a pasar eso? El gobierno... Los gobiernos tienen que estar conteste a eso. El gobierno dominicano tenía que estar ahí dentro de la comisión de los médicos que debieron examinar uno por uno a esos efectivos kenianos que entraron a Haití. El gobierno dominicano tenía que tener una comisión ahí. Si es que había una comisión médica para examinar a esos kenianos, si es que había, que lo dudo. Que no había nada de esa vaina. Pero... ¿Qué va a haber? Porque, por ejemplo, hay países en Europa, por ejemplo, en Suiza, un haitiano que quiera viajar a Suiza tiene que someterse a una serie de exámenes inimaginables. ¿Un ciudadano haitiano? Imagínate. Nosotros aquí, que tenemos siglos, compartiendo con los haitianos, ya, pues, nos hemos intercambiado esas bacterias, esos virus, estamos inmunes, ¿no? Pero, vamos. O sea, si sabemos que viene un contingente de personal africano a nuestra frontera, donde usted, el señor presidente, se comprometió a dar asistencia médica, es decir, a tener contacto directo con ellos... Recuerda que lo negó, pero ya lo había firmado en la ONU, que es lo que importa el canciller Roberto Álvarez. Claro, claro, la verdad es esa. La verdad es que el Estado dominicano se comprometió a dar asistencia médica a los kenianos. Y ahí, ¿ahora qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer? El presidente Luis Abinader debería dar una rueda de prensa en estos momentos. Y garantizando... Y no una LEA semanal. No, no. No es de que a servirse a gusto ahí y con los periodistas sultados, la mayoría y vaina. No, no. Una rueda de prensa seria con el ministro de Salud Pública ahí, las autoridades médicas. ¿Cómo es que se va a hacer contingencia? ¿Cómo es que se le va a hacer frente? ¿Cuál es el protocolo para atender a esos oficiales kenianos que los van a atender aquí? Que nosotros tenemos que prestar algo porque es que también tampoco podemos hacernos la paja mental, Maracayo, de que vienen esta gente y República Dominicana que tiene cuatro años diciendo que hay que intervenir a Haití. No vamos a hacer nada. También es otra paja mental, ¿eh? Y por eso yo insisto que el gobierno nos tiene que hablar como adultos, no como niños. Nos tiene que hablar como adultos al pueblo dominicano y ya no se puede estar ir respetándonos. Usted tiene que decirnos cuál fue el compromiso que se asumió con Haití. ¿Qué es lo que tenemos que prestar nosotros? Ya usted no está en campaña. No, no. Usted tiene que decir qué es lo que usted va a aportar. Mire, yo voy a aportar corredor humanitario. Voy a aportar, es decir, voy a atender a los oficiales kenianos porque hieren a uno o se enferma a uno. En Haití no hay logística y en República Dominicana sí. Bueno, pero dígalo. Dígalo. Y el pueblo sabrá cómo procesar eso. Pero ya está bueno. No podemos estar con cosas así porque administrando el problema va a estallar. Y ojalá que no esté de otro tamaño eso del ántrax, ¿eh? Porque esa bacteria cuando se esparce en el cuerpo sin tiempo es mortal. Mortal, ¿eh? No relaja. Eso no es el patógeno aquel, ¿no? No, eso no es el patógeno aquel que se hizo bulto y vaina que ya que aquí tenemos resistencia, que aquí no fue tan duro en el trópico como fue en otro sitio. No, 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 el ántrax no relaja. Es tan tal que si es verdad que ese esparcido ahorita no monetizan, no castigan ahí por las palabras ántrax porque es más peligrosa esa que el patógeno. Claro. Como tú lo dices, es más peligrosa. Entonces tengan tengan mucho, tengan mucha, tengan mucho, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado, tengan mucha cuenta, señores. Que con esto no se puede estar siendo discreto, y qué sé yo qué. No. Y más con algo que si se ha esparcido en Haití, nos va a joder. Porque a nosotros nos va a dar esa vaina. O sea, de alguna manera nos va a afectar. Por supuesto que sí, Maracayo. Los primeros afectados son los pueblos fronterizos, imagínate tú. Claro, donde cada vez hay menos dominicanos. Sí, y vamos a ver qué va a pasar con el mercado binacional. Exacto, además de que económicamente los golpea muchísimo los que viven de esa actividad. Creo que una de las primeras medidas es lamentablemente tomar medidas con el cierre del mercado binacional. Va a haber que hacerlo. Mientras eso no se estabilice, mientras no sepamos cuál es la magnitud de ese daño del Antrax en Haití, pues hay que cerrar toda actividad comercial, hay que evitar ese intercambio masivo. Señores, esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, opinar por ahí, darle a Me Gusta para seguir creciendo. Estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO, canal 503, Siembra TV de Rafael Martínez, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche es la retransmisión, y también nos vemos en un amplio sistema de canales del Cibao Central de Cable.